¿Qué tal? Como siempre, un placer saludarte. ¿Necesita tu perro vacunarse contra la rabia todos los años? Esta es una pregunta que nos hacen de forma muy constante, y hoy hablaremos de ello. Como te decía, esta es una gran pregunta. ¿Pero por qué? Porque la rabia es una enfermedad viral que casi siempre es fatal una vez que aparecen los síntomas, y la vacunación adecuada es la mejor y única forma de mantenerte tú y tu perro a salvo. No existe una prueba que se pueda realizar en una persona viva o en un animal para saber si están infectados, y no existe un tratamiento que pueda detener el virus una vez que se presentan los síntomas. Tan pronto como puedas saber si tú o tu mascota están infectados con el virus es demasiado tarde. Aclarando que si tu perro no tiene al día la vacuna contra la rabia y muerde, es mordido o tiene una herida de origen desconocido que posiblemente sea una mordedura, la ley de tu país puede exigir que tu mascota sea expuesta o puesta en cuarentena o incluso sacrificada para mantener a otras mascotas y personas seguras. Mantener a tus mascotas al día con sus vacunas contra la rabia es absolutamente esencial e incluso requerido por la ley. Dicho esto, pues esto es lo que debes saber sobre las vacunas contra la rabia. 1. Calendario recomendado de vacunas contra la rabia para tu perro. Cada estado o ciudad tiene sus propias leyes para el programa de vacunación contra la rabia que son requeridos para perros. En la mayoría de los estados o países, la primera vacuna contra la rabia generalmente se administra a las 16 semanas de edad de tu cachorro. O antes, la segunda vacuna contra la rabia se administra un año después de la primera vacuna. Luego, tu perro será vacunado cada año o cada tres años según la ley estatal y la vacuna utilizada. Tu veterinario es tu mejor orientador para que te brinde los requisitos de vacunación contra la rabia del lugar donde vives. 2. ¿Cuánto dura una vacuna contra la rabia? Esta es una cuestión tanto legal como médica. La ley determina cuánto tiempo se considera protectora la vacunación de tu perro y la ley varía de un país a otro o de una ciudad a otra. Hay vacunas contra la rabia que están etiquetados como efectivas para uno o tres años, aunque el contenido real de la vacuna pueda ser el mismo. El etiquetado es un asunto legal de prueba y la diferencia entre las dos vacunas es la prueba realizada por el fabricante. Algunos lugares requieren que tu mascota sea vacunada contra la rabia anualmente, sin importar si la vacuna se considera efectiva por uno o tres años. Tu veterinario conocerá los requisitos legales del lugar donde vives y te ayudará a mantener al día a tu mascota con sus vacunas. 3. ¿Por qué tu mascota necesita refuerzos contra la rabia? La vacuna contra la rabia le dice al cuerpo cómo reconocer el virus de la rabia y cómo crear una respuesta del sistema inmunitario que matará el virus en caso de que ocurra. Con el tiempo, la eficacia de la vacuna comienza a disminuir, por lo que se requieren vacunas de refuerzo para que tu perro permanezca protegido, al igual que a nosotros cuando nos digamos en este caso de la pandemia, ¿verdad? Necesitamos refuerzos. 4. ¿Puede un perro que ya está vacunado contra él la rabia? La vacuna contra la rabia es extremadamente efectiva. Dicho esto, ninguna vacuna es 100% efectiva y hay algunos casos de animales vacunados que contrajeron el virus de la rabia. La mejor prevención es mantener al día las vacunas antirábicas de tu perro a lo largo de su vida. 5. ¿Existen efectos secundarios de la vacuna contra la rabia? Bien, los efectos secundarios más comunes pueden incluir molestias leves o hinchazón en el lugar de la vacunación, fiebre leve y disminución del apetito y del nivel de actividad. Estos síntomas pueden comenzar a las pocas horas de la vacunación y deberían desaparecer en uno o dos días. Si los efectos secundarios empeoran o continúan por más de unos pocos días, debes comunicarte con tu veterinario para que pueda ayudar a tu perro. Ocasionalmente, la hinchazón es pequeña y firme en el lugar de la inyección, pero puede durar o algunas semanas. Si persiste más de tres semanas, óyelo bien, tres semanas o parece estar creciendo, debes comunicarte con tu veterinario. Los efectos secundarios menos comunes, pero más graves que debes tener en cuenta son los siguientes. Vómitos o diarrea, urticaria, hinchazón del hocico y alrededor de la cara, el cuello o los ojos, tos severa o dificultad para respirar e incluso el colapso. Estos síntomas son, como te digo, los menos comunes, pero los más graves. Estos efectos secundarios graves generalmente ocurren de minutos a horas después de recibir la vacuna. Eso sí, por eso hay que prestar atención. Pueden ser emergencias potencialmente mortales, eh, cuidado, que requieren atención veterinaria de inmediato. Bien, ya estás informada mejor sobre las vacunas contra la rabia, así que mucho cuidado, proteja a tu perro, cuídalo, es parte de tu familia. Un abrazo, suscríbete, comenta, dale me gusta y hasta el próximo video.